Vos es mi razón para vivir El motivo de mi respirar La droga que cura si estoy mal Esta enfermedad, la de querer Vos es el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte, una locura Cosas un tonto que hoy te ofrece ternura Eso es quererte, una aventura Quiero que sepas que amé como a ninguna Y quiero que sepas que aún se me van a ganar de decirte ¡Hay amor! Aprendí a vivir gracias a vos A diferenciar el bien del mal Me diste la fe que me faltaba Y me enseñaste a amar de corazón Vos es el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol El querer ahogarme en el alcohol El querer ahogarme en el alcohol No sabe adorar No sabe adorar Y te confieso Te amé como a ninguna Te amé como a ninguna Y te amé como a ninguna Y te amé como a ninguna Te amé como a ninguna Y te amé como a ninguna